La invención de un frente a las FARC que se desmovilizar y legitimar a la negociación con los paramilitares fue el tema de discusiones que sostuvo el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con los paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Baez. Diana Salinas. Silvia, además de lo que conoció en Colombia, Mancuso le contó a la Fiscalía lo que averigüó en Estados Unidos con un narcotraficante que habría pagado las armas para esa falsa desmovilización. Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz, hoy prófugo de la justicia, se reunió con el paramilitar Salvatore Mancuso en 2006 y conversó con él sobre la desmovilización del frente guerrillero Cacica La Gaitana hoy investigado como presuntamente un montaje. Según Mancuso, este se hizo para que no se truncaran las negociaciones de los paramilitares. En la medida que si avanzábamos solamente con las negociaciones con las autodefensas pues nos iban a pulverizar dentro de ese manejo y esas negociaciones que se estaban dando solamente con uno de los actores del conflicto político-social. Mancuso también se refirió a la participación de Hugo Alberto Rojas Yepes, alias El Cholo, un narcotraficante extraditado que se camufló en la desmovilización Cacica La Gaitana. Mancuso conversó con Rojas Yepes en la cárcel en Estados Unidos. Me dijo que él intentó en algún momento vincularse a ese proceso de desmovilización con el Cacique La Gaitana que incluso aportó algún dinero y un avión que se encontraba por allá en un aeropuerto en la costa. Creo que el dinero era para la compra de algunas armas para la desmovilización del Cacique La Gaitana. Mancuso recordó que por esa época había acercamientos y negociaciones con el ELN. En este video grabado a principios de 2012, cuando la fiscalía ya lo investigaba, Restrepo se refiere de la siguiente manera a esa negociación. Había una negociación bobalicona con el ELN como todas las negociaciones con esos señores que van a querer la paz y viven felices en Venezuela. Y le mandaron un payaso al doctor Santos a decirle que esa negociación estaba lista, pero que me sacaron a mí. Estas declaraciones tuvieron lugar en las audiencias del general Lelio Fadul Suárez Tocarruncho esta semana en la Corte Suprema por haber liderado presuntamente la falsa desmovilización. Las audiencias aún continúan en trámite de juzgamiento. Y en otro proceso judicial, la fiscalía recogió los testimonios de cómo se armó un supuesto bloque Cacique Nutibara para darle beneficios jurídicos a delincuentes comunes de Medellín. El 9 de diciembre de 2003, el bloque Cacique Nutibara, que estaba bajo el mando de alias Don Berna, se desmovilizó en Medellín con 868 hombres. Que Colombia les agradezca este gesto. Cinco de los hombres con mando en ese grupo fueron capturados porque luego conformaron una banda denominada Desmovilizados de Limonar, que delincuó en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. En el juicio, algunas de sus víctimas, como Luis Fernando Guzmán, aseguraron que había sido un montaje en la desmovilización del grupo al que pertenecían los cinco capturados. Llegaron unos buses, se montaron unas personas del barrio y que iban para la ceja tres meses. Les habían traído uniformes que ni les servían, que las botas ni eran los números de ellos. O sea, una opinión muy personal, la desmovilización fue como una especie de montaje y de farsa. El testigo Luis Fernando Guzmán fue asesinado. En el juicio contra los cinco capturados, declaró Rosalvario Honor Osorio, la entonces presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Limonar 2 de San Antonio de Prado. Ella también dio detalles de la falsa desmovilización encabezada por Robinson Velázquez, alias El Mocho. En la caseta comunal, el señor Alex Bonito Toño y el señor Mocho, llevaron unos uniformes en un carro. La caseta comunal la invadieron de uniformes, armas, botas, gorras para la desmovilización. El señor Alex Bonito repartió los uniformes a todos. Atrás de la caseta hicieron un hueco grande y echaron pantano para ensuciar las botas, para que la OEA y el gobierno creyeran que venían del monte. También dijo que los falsos paramilitares fueron llevados en 10 buses a la ceja Antioquia, viaje que fue registrado por una cámara de noticias 1, y que los falsos desmovilizados regresaron luego a San Antonio de Prado, donde siguieron delinquiendo.